La verdad es que en el medio de tecnologías de información casi siempre se ven hombres. Cuando yo llego a ver a una mujer en algún sómido, en algún congreso, siempre pienso que es cuatro veces más inteligente que cualquiera de los que estamos ahí, porque aparte de ser ejecutiva, es madre, probablemente sea esposa, y muchas de estas, digamos, poderosas líderes, utilizan parte de su tiempo haciendo alianzas en el sector tecnológico y también formando parte, digamos, de movimientos que empujan a las empresas para tener más mujeres. Vamos a dedicar un poquito de esta cápsula a hablar de estas mujeres para que conozcamos todos un poco más de ellas. Sheryl Sandberg, que es la primera, ella es la autora del bestseller Lenin y es directora operativa de Facebook. Tiene una fortuna estimada en 980 millones de dólares. Sheryl tiene 44 años, es judía y ella se considera a sí misma feminista. En febrero de 2012, Facebook anunció su salida al mercado con una oferta inicial en bolsa de 5 mil millones de dólares y ella se convertiría en la primera y única mujer del consejo y directora de la misma compañía. Es activista y siempre está a favor, digamos, de papeles dentro de las esferas empresariales para que ahí aprovechando su posición y su enorme influencia, empuje y encabece movimientos donde se hable de la igualdad laboral en favor de las mujeres. La segunda es Susan Wojowicz, ella dirige YouTube y es la segunda red social más importante del mundo. Susan Wojowicz está casada y en el 2014 tuvo a su quinto hijo. Gracias a la maternidad que le dio Google, Wojowicz escribió un artículo donde opina para el mismo Wall Street Journal y hace reflexiones sobre la importancia de que las empresas apoyen a las empleadas cuando están embarazadas y van a dar a luz ya que pueden seguir trabajando desde casa y encargarse a sus hijos. Antes de convertirse en directora de marketing de Google en 1999, Wojowicz trabajaba en el área de marketing de Intel. En Google se encargó del primer programa de marketing, todos los programas virales, así como de los primeros Doodles. Se dice que Susan Wojowicz, quien propuso a la junta directiva de Google, a adquirir al mismo YouTube, que es la red social que terminaron comprando la final de cuentas por 165 mil millones de dólares en el 2006 y algunos años después, en febrero de 2014, ella misma se convirtió en su líder. Viene ahora Virginia Romerty. Virginia Romerty, o también conocida como Gini, es presidente ejecutiva de IBM y durante tres años al frente de la compañía ha intentado y continúa haciéndolo de sacar a la firma del letargo que padece desde hace algún tiempo y que la ha mantenido, digamos, perdiendo algunas de las ventas a nivel internacional en la división de Business International Machine. Pero la visión que ella tiene, digamos, y las estrategias que se está implementando desde 2018, son básicamente que el 40% de sus ingresos van a provenir ahora de todo el tema de convergencia tecnológica, mercados corporativos y análisis de datos, así como también el cómputo en la nube, seguridad cibernética, redes sociales y tecnologías, así como el sector móvil. Siguiente, Margaret Connishit Whitman. Ella es una empresaria y alta directiva estadounidense y desde el 2011 está al frente nada más y nada menos que de Hewlett Packard, que, pues bueno, recientemente se dividió en dos secciones, HP Inc. y HP Enterprise. Desde noviembre del 2015 es efectivo esto ya y, pues bueno, van a operar en bolsa de manera separada. Además, ella va a ser la consejera delegada y Whitman ha empezado ya, digamos, una vida laboral desde hace mucho tiempo, ya estuvo en Procter & Gamble en 1979 hasta 1981, donde se desempeñó como gerente de marca, pero del 88 al 2008 ya fue ejecutiva y presidente de eBay. Entonces, por eso fue que en enero del 2011 la directiva de Hewlett Packard decide contratarla y el 22 de septiembre de ese mismo año es nombrada como directora general, sucediendo a Leo Apoteker, el presidente de IBM, que nada más tuvo 11 meses y la verdad es que no hizo muy bien para Hewlett Packard. El siguiente es Marisa Mayer. Marisa Ann Mayer es una ingeniera informática y profesora estadounidense. En julio del 2012 ella se incorporó como directora ejecutiva de Yahoo y Marisa Mayer, pues bueno, es la primera ingeniera de Google, fue la empleada número 20 cuando empezaron la empresa por ahí de 1999 y Marisa es conocida por tomar una decisión y siempre terminar con la política, no le gusta estar haciendo grillas, ese tipo de cosas. Ahora, Zafra Cazada, ella es una ejecutiva de negocios estadounidense de Oracle Corporation, en abril del 2011 es nombrada como presidente y director financiero, reportándole nada más y nada menos que al fundador y CEO Larry Ellison. El 18 de septiembre del 2014, Oracle anunció que Larry Ellison iba a renunciar como director general y que Mara Hurt y Zafra Caz habían sido nombrados como los nuevos directores generales. Ella se ha convertido en la mujer mejor pagada de la empresa en el mundo y la verdad es que ella se embursa alrededor de 44 millones de dólares al año, de hecho, la verdad es que ella supera a cualquier otro director en salarios que esté en el ámbito de las finanzas. Angela Arendis, ahora vamos a hablar de Angela, ella es una empresaria estadounidense que entre la experiencia cuenta ser directora general de Burberry desde 2006 hasta 2013 y desde octubre de ese mismo año se integró al equipo de Apple para supervisar las tiendas minoristas, por eso es que son tan bonitas las tiendas de Apple. Hace dos años Apple anunció el nombramiento que a muchos les pareció extraño que hace entonces la CEO de Burberry, Angela Arendis, se disponía a dejar su puesto para incorporarse a Apple ahora como vicepresidenta senior de lo que tenía que ver con el programa de tiendas, tanto las físicas como en línea. Ahora platiquemos de Ursula M. Burns, ella nació en Nueva York y es presidenta y CEO de Xerox. Es la primera afroamericana que dirige una compañía del Fortune 500 y en el 99 fue nombrada vicepresidente de manufactura global. Para el 2000 Burns ya fue nombrada como vicepresidente senior y comenzó a trabajar en la estrategia y colaboración de lo que era en aquel entonces Ann Mulkley, otra mujer que era la CEO de Xerox, le empezó a apoyar, pero en julio del 2009 ella ya fue nombrada como directora general y sucedió a Mulcany. Ella queda como presidenta desde mayo del 2010 a la fecha y es considerada como una de las mujeres más poderosas e inteligentes del mundo. Burns ha aplicado tanto temas de innovación, ha expandido la compañía a nivel mundial, reestructuró toda la compañía, ahora ya son líderes en la parte que tiene que ver con tecnologías de color y servicios de documentos. Ahora vamos a hablar del cerebro financiero hecho mujer, Ruth Porat. Ella es directora financiera de Google, es también de nacionalidad norteamericana. Porat se incorporó a la empresa Morgan Stanley desde 1987 en la entidad en la que ocupó varios cargos hasta llegar a ser vicepresidente de banca de inversión y corresponsable del grupo de instituciones financieras que también tenían que ver con la parte de tecnología y banca de inversión. La verdad es que a nivel finanzas es de las más reconocidas a nivel mundial. ¿Qué te parece? Las mujeres la verdad es que tienen muchísima capacidad, yo opino que la verdad debiera haber igualdad y me gustaría ver más CIOs, mujeres en los summits y en los congresos porque a final de cuentas lo que importa es la capacidad, no el sexo de las personas. Hasta aquí la cápsula de tecnología y si te interesa que hagamos más temas o quieres ver en mayor profundidad algo de esto, podemos vernos en el portal www.fernandothompson.com También nos podemos ver en Facebook en Fernando Thompson de la Rosa o en Twitter con arroba Thompsonfer. Hasta la próxima. ¡Gracias!